Hola, seguimos con History of the World, esta vez seguiremos hablando de los indios norteamericanos. Hablaremos de la cultura Mississippi, de la cultura del noroeste, de la costa noroeste y de los esquimales. Empecemos. A cerca de 700 a.C., cuando los anasas estaban construyendo sus casas de adobe, otra cultura estaba tomando forma en el este de la mitad de Norteamérica. Más o menos por cerca de 1200, la gente alrededor del río Mississippi construyó una muy avanzada cultura en el norte de México. Y es por esto por lo que a la cultura se llama la cultura del Mississippi. Las influencias del sur. La cultura del Mississippi fue ampliamente influenciada por las ideas de México y de Centroamérica. Y así como en México el maíz era parte importante de la dieta, así como con los indios Mississippi. En el centro de sus villas, los Mississippi construían como pirámides de tierra y madera, como templetes de madera. Estos eran similares a los que se construían en México. Y los Mississippi también hacían como montículos como los Hopwood. También los Mississippi tenían muchos dibujos de la serpiente, o sea que la veneraban, como el dios teotihuacano, Quetzalcóatl. Finalmente, algunas sociedades mexicanas y de Centroamérica estaban divididas como algunas sociedades mexicanas o de Centroamérica en diferentes clases sociales. La cultura del Mississippi prosperó en la agricultura, hizo villas localizadas alrededor del río. Hicieron grandes ciudades-estados que tenían alrededor de 20.000 habitantes. Y los artesanos trabajaron el metal y la piedra, hicieron, sobre todo haciendo cuchillos. Y también hicieron cosas con la sal. El pueblo más grande de esta cultura estaba localizado en lo que hoy es San Luis, Missouri. Tenían un monte central que cubría 15 acres y que era de 100 pies de altura. El tipo de Mississippi, el Mississippi tipo de vida, Way of Life, duró hasta que los exploradores franceses llegaron al Valle del Mississippi en 1600. A las culturas del noroeste. A lo largo de la costa del Pacífico, de lo que hoy es California hasta Alaska, se hicieron muchas culturas que tuvieron diferentes formas. Cerca de... empezaron cerca de 100 antes de Cristo. No, de 1000 antes de Cristo, perdón. La gente de la costa del noroeste, dentro de todas estas culturas, se incluían los Nukta, Nutka y los Chinoc. Diferente a las personas que vivieron en el norte de México, las personas de la costa noroeste no dependían de la agricultura y aparentemente no tenían grandes lazos o grandes comunicaciones con las culturas de México o de Centroamérica. Los indios de la costa noroeste, que en realidad son muchos, pero los ponen todos en un mismo paquete, vivieron de pescar en los ríos y del océano, de cazar animales salvajes para la comida y para las pieles. Los grandes bosques les dieron madera para hacer las casas, las máscaras ceremoniales, cajas. Enfrente de sus casas tienen como grandes mástiles de madera a los que ellos llaman tótems, que simbolizan a la familia o al clan. Los tótems generalmente son animales, como osos y aves, y búhos. Osos y búhos, perdón. Un tótem muestra como un palo de tótem, muestra varios tótems, y pueden medir hasta 30 pies de altura. La gente de la costa noroeste eran inusuales respecto a las demás civilizaciones del continente, y las comunidades estaban realmente divididas en estrictas clases sociales, y tuvieron grandes poblaciones. Ahora, uniendo el pasado con el presente, que es una parte del libro, Algunos de los esquimales de Alaska, del norte de Canadá, siguen viviendo de la casa. Sí, utilizan armas, como sus armas tradicionales, para cazar el caribú, ballenas. Y bueno, van a cazar y cargan su alimento a las comunidades. Ahora sí, los esquimales. Los esquimales, o los inwut, que es su nombre, inwut, como se llamaban a sí mismos, estaban en las partes nortes de Norteamérica. Eran probablemente inmigrantes que venían de Asia en la edad de hielo, y compartieron la tierra con los indios de la costa noroeste, y tenían un poco en común con ellos, que vivían más al sur. Crearon un modo de vida único, adaptado al invierno ártico. Los esquimales cazaban ballenas, y más animales del mar, por comida. Y estos animales eran prácticamente lo único que necesitaban, con ellos hacían armas, para seguir cazando, cuchillos, ropa térmica y ropa repelente al agua, con prueba de agua, a prueba de agua, sus pequeñas embarcaciones que se llaman kayaks, aceites para lámparas, hacían pinturas de su vida diaria, en donde, bueno, tenían como presencia las ballenas, y tomaron ventaja del hielo que los rodeaba, porque su comida nunca se echaba a perder, porque siempre estaba como congelada. Algunos incluso utilizaron la nieve y el hielo para construir casas. Este tipo de vida, conocido como esquimal, necesitaba... Básicamente no ha cambiado a partir de los tiempos modernos. Y bueno, esas son las grandes culturas que juntaron y que las pusieron todas como en un mismo paquete. Y bueno, gracias. Gracias. Básicamente no ha cambiado a partir de los tiempos modernos. Y bueno, Básicamente no ha cambiado a partir de los tiempos modernos. Y bueno,